hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go y hoy volvemos con esta serie que la verdad parece que les gustó bastante tuvo más 2000 visitas en una semana súper agradecido muy contento muchísimas muchísimas gracias a todos parece que si les está gustando este contenido así que bueno decidí hacer la segunda entrega de peleas la primera que estamos viendo es una es una victoria se la voy desplegando pero acá analicé tres peleas tres peleas digamos seis peleas en total son tres derrotas tres victorias se las fui intercalando una a una y bueno me di cuenta de un par de cositas que la verdad que hice espantosamente mal seleccioné las mejores peleas hice 15 peleas igualmente y perdí nueve y gané seis con este equipo así que nada vamos a ver qué tal destaque tiene lo suyo tiene lo suyo pero al ludicolo si bien es un buen poco que todavía le falta un buen básico como para llegar a realmente destacar es me gustó ser algo y colo sí pero pero si eso es un pokémon que digamos que no es súper mega meta hay que aclarar eso también pero bueno le falta ese básico para destacar así que bueno vamos a empezar con esto espero que les esté gustando y si éste también le va bien este vídeo volveremos a hacer nuevamente la parte 3 así que vamos a empezar viendo estas peleas de hecho me tomé la libertad de hacer unas anotaciones por acá porque si no después probablemente me olvide lo que quería comentar así que bueno acá tenemos la primera victoria lo cual acá bueno talon flame ya con ataque busteado no sé lo que estaba pasando ahí no tengo contexto pero bueno les va a sacar un montón a greselia acá la idea era por supuesto hacer el básico extra como para tener un poco más de energía y tratar de farmear lo parece no 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 vamos a tirar otro fire charge y cubre el ataque cargado y acá yo no sé la verdad si él el enemigo no cargó el ataque del todo o sea un genial o realmente una hierba las o no lo mata quiero creer que no lo mata por el hecho de que fuego volador no quiero creer pero bueno no lo sé bueno acá primer pelea gente talon flame versus charge a book después al estar analizando lo en pvpok talon flame le gana con solamente un escudo a charge a ser que hicimos bien en quedarnos ahí pero acá es donde empiezan los problemas porque se están preguntando y porque miren lo que hago acá así como ni bien llegó la avalancha la lanzó ahí estuvo primer error primer error haberle debilitado al dragoner lo que tengo que haber hecho a ir es ir más a básico esto está un surf más de perdón una coca cola de dragoner aguantaba y acá ya el fraguer me sacó muchísima muchísima ventaja tiene casi dos hidro cañón creo que hizo nueve básicos si no conté mal y bueno básicamente acá entramos con ludicolo para ver si podemos realmente llegar a hacer algo y bueno posterior más se me va a hacer un lindo y hermoso catch acá lo están viendo ese hermoso catch acá fue como el segundo error por así decirlo entre muchas comillas trato de reivindicarlo cambiando el talon flame pero ya es un poco tarde porque ese freire ya está bastante bastante farmeado y con con dos hidro cañón ya soy papita para el oro ya no me queda nada atrás me queda el ludicolo atrás muy 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 flaco y no llega gente tengo un escudo intenté guardarme el escudo para el final a ver si podía pero como dije está muy 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 farmeado perdimos por un básico no más por eso la dejé también que estuvo ahí muy peleada se intentó dar vuelta pero no se pudo hay parte mala mía de no haber tirado digamos la avalancha no de no haber farmeado un poco más mejor dicho y haber farmeado por lo menos dos avalancha porque otro poco la resistía y ahí otra cosa hubiera sido pero bueno en fin justamente de los errores se aprende verdad ahora sí vamos a ver que está más también lo vamos a ganar es una victoria que vamos a tirar ahí full full escalar al willy llegamos a las justitas al tirar otro otro escalar se tiramos le sacamos el escudito los dos escuditos sacamos al willy toff entra carbon a farmear acá sea lo que sé que vaya a tirar willy y no nos va a hacer mucho daño además de que es una asquerosidad de tanque y no los terminamos por farmear tenemos dos escudos todavía le queda un es nacer de jizui acá no sé qué quise hacer quizás cambiar intentar hacer un cacho o algo no lo sé vamos a tirarle un para ver si le sacamos el último escudito no se lo quitó a no no tiene más escudos perdón no tiene más escudo pero para gustarnos un poco la energía ya que tenemos dos escudos podemos darnos el lujo de formar un poquito de más y ya creo que acá con un bola volar ya lo debería debilitar pero me voy por la nitro carga pensando que si lo debilitaba y ahí dije uff no lo debilita que hago ahora me mató el talon flame atrás le queda el snazzler no sé cómo se pronuncia de pokémon gente con casi toda la vida pero tenemos ahí al carvin con el cara antonia una fuerza lunar perdón y a básicos no lo llevamos acá bocajarro no nos hace mucho mucho daño así que así nos hace mucho daño pero no le da como para matar a carvin no porque es muy tanque así que nos llevamos otra victoria por ahí luego vamos a ver acá la cabra contra el talon flame más el cambio a lo que viene siendo la morsa chiquita si leo y yo le contesto con carvin si bien acá yo resisto dos hidropulso acá ya empezaron los problemas porque aguanta otro hidropulso si lo aguanta y yo lo que tengo que haber hecho acá en vez de cargar este ataque no tendría que haber cargado el ataque y haberme los farmeado completo a básicos y poder tirarle un ataque cargado a a froslas y así por lo menos le metía presión y le sacaba un escudo acá vamos a estar en desventaja esto va a ser una luz seguramente o una bola sombra lo que lo cubrimos no tira triple axe nueva idea nos vuelve con la morsa ahí le hacemos un par de básicos extra y le tiramos el flame charge y acá otro error amigos el siguiente error fue haber lanzado los fire chargers a los de tu carga en español y tuve que haber cambiado el ubicolo de una porque tenía la ventanita de cambio no sé por qué no lo hice la verdad tendría que haber cambiado tranquilamente y no haberme gastado los dos escudos en los golpes cuerpo básicamente de la cabra y otra cosa hubiera pasado seguramente porque encima atrás le quedaba al frosla yo la verdad no sé qué pasó que está pensando en ese momento tendría que haber cambiado al al ludicolo le tiramos un escaldar y acá vemos que ya la cabra llega al siguiente ataque y nos debilita el ludicolo y fin la historia y así que nada ese fue el error que tuve en hacer esas jugadas pero bueno en fin acá empezamos talon flame versus mandibus que bueno por supuesto gana talon flame a un escudo tranqui mandibus no es que saque gran cosa la verdad acá vamos a hacer dos básicos extra le vamos a tirar otra micro carga yo no sé acá si realmente lo aguanta ese juego sucio o lo debilita porque si lo aguantaría quizás se podría llegar a no farmear pero si tiene los dos cargados sin siquiera gastar escudos podría llegar a ser habrá que testearlo le tiramos un volar lo hacemos otro ataque lo dejamos morir a al talon flame no no lo dejamos morir porque aguanta como un campeón y ya tenemos otro ataque para tirarle a lo que sea que haya entrado que creo que es un crecelia si mal no estoy tenemos un excelente pin casi un cuarto de vida le tiramos ahí otro no no llegamos pero sacamos ya la mitad de vida crecelia ambos con un escudo y va a entrar el señor ludicolito si papá el licorio donde va a llegar al escalar y acá esto puede ser promoción y el balazo fuerza lunar lo que sea tira y el balazo lo resistimos bastante bien contigo con un ludicolo le vamos a tirar un escalar le sacamos el último juego en de regi steel acá yo me quedo por el simple hecho de que sé que llegó a dos escaldars antes de que él me pueda llegar a debilitar y además que carvin no le haría mucho daño a a regi steel no ya tiene avalancha y tiene fuerza así que mucho no no podría hacer acá llegamos a otro escaldar antes de que llegue a un segundo ataque lo debilitamos casi 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 le pero bueno quedó ahí a muy poquita vida para nosotros entrar con el carving y poder formar ese poquito de energía y ya crecer ya no tiene mucho que hacer la verdad por más que tenga premonición y el balazo lo que sea no nos va a debilitar el carvin lo vamos a dar nuestro lujo gente de farmearla a la chencha si si nos damos el lujo de farmearla nos tira premonición y pimba afuera greselia le queda regi steel y como para rematar a regi steel por las dudas le tiramos una 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 avalancha en toda la cara nos acabamos con la última pelea gente que está también es una una pérdida acá bueno gente lo único que hice mal ya lo van a dar ya se van a dar cuenta que yo cuando vi la repetición y lo estaba analizando dije por qué hice eso porque se me cruzó por la cabeza no lo sé pero hice eso y ya se van a dar cuenta que es vamos a ver vamos tenemos bien la partida de momento talón flame versus me dicham lo cual creo que gana talón crema un escudo por supuesto haga nos contesta con con marco de la lola lo cual acá yo quise intentar hacer un catch pero no me dio el tiempo me vete con el hueso palo le tiramos un volar le vamos a tener excelente venimos todo bien hasta ahora hasta hoy hasta el momento todo de 10 hacemos el cambio ludicolo ya le quitamos los dos escudos a bien es fantástica la pelea entonces qué pasó porque perdiste la pelea de allí bueno vamos a seguir vamos a seguir le tiramos ahí escalar escalar le tiramos escalar empatando prioridad antes de que nos pueda llegar a tirar el cargado para no debilitar saludo y colo y acá gente miren esto acá y hice vamos a tirar al carvin por supuesto porque el talón tiene muy poca muy poca vida nos tira una bomba germen lo cual lo vamos a es súper eficaz pero lo resistimos bastante bien acá vamos a seguir farmeando y pum pum pam pam nos vamos a dejar pegar nuevamente y ahí se dio en cuenta se dio en cuenta o no se dio en cuenta metió un cambio nada que ver y encima lo único que tenía que hacer ahí gente lo único que tenía que hacer era cubrir la la segunda bomba germen e irme a básicos es lo que tenía que hacer tenía que o por lo menos llegar a tratar de llegar a dos avalanchas y poder debilitar a al main champ o sea porque hice eso no lo sé gente pero en fin de los errores aprende número 2 muchas gracias por ver el vídeo recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y si quieren más de estos vídeos análisis de los errores aprende me lo dejan abajo en los comentarios o mismo me pueden ahí dar visitas que eso ya también me ayuda para saber si les gustó o no les gustó gente se me cuidan muchas gracias y hasta la próxima papá